Bienvenidos a NS Noticias, estos son nuestros titulares. Lucha contra la corrupción. Senadores proponen severo código para vencer la corrupción con castigos ejemplares. Con lo que el Estado pierde en corrupción, el país podría acabar con la crisis de la salud, brindar más educación, hacer más vías y construir metro en las principales ciudades. Senadores ejercen presión para que las FARC entreguen a todos los menores que mantienen en sus filas. Senadores reclaman por qué el sistema de salud no aplica leyes existentes para atender a pacientes con cáncer. El Senado busca tramitar un severo código anticorrupción que castigue de manera ejemplar a funcionarios y a particulares vinculados a estas prácticas. Senadores congresistas proponen eliminar las rebajas de cárcel, aumentar las penas y prohibir la detención domiciliaria para esta clase de delincuentes. Y es que senadores consideran que los organismos de control deben tener más dientes en la lucha contra estos delitos, tanto en el sector público como en el privado. Colombia pierde en promedio 9.45 billones de pesos al año gracias a la corrupción. Desde el 2014 en el Senado se han radicado proyectos de ley que buscan combatir este flagelo. Una, que ya es ley de la República, sobre actuaciones transnacionales de corrupción en los estados. Dos, que están en tránsito legislativo. Uno, para crear el portal único nacional de denuncias sobre corrupción. Y otro, para la protección al denunciante cuando se trate de delitos de corrupción en las entidades públicas. Sin embargo, la corrupción que hoy es considerada como el cáncer de la sociedad, ha encendido las alarmas en todos los partidos políticos del Congreso para encontrar una solución. El señor, ya vimos una corrupción anti-corrupción. El partido de Alianza Verde salió a las calles a recolectar firmas para convocar a los ciudadanos a las urnas y consultarles sobre diferentes aspectos fundamentales como reducir de 40 a 25 salarios mínimos los salarios de los congresistas, exigir a los congresistas que rindan cuentas de su gestión y limitar a máximo tres periodos la permanencia en corporaciones públicas como el Senado y la Cámara de Representantes, entre otros. Para que en las urnas, con su voto, los ciudadanos le den la orden al Congreso y al gobierno de que adopten estos siete mandatos. Vencer a los corruptos no es un tema de indignarnos. Vivimos indignados, nos quejamos, nos quejamos con los vecinos, nos quejamos en redes. Esto es con acciones. Senadores del Polo Democrático aseguran que para luchar contra la corrupción se debe cambiar el método de elección de los diferentes órganos de control. La forma de elegir el procurador, a mí me parece que el Congreso no tiene por qué elegir el procurador, o sea, yo te elijo y tú me investigas. Esa es una forma de absolverse el propio Congreso. El Partido Liberal propone trabajar en dos líneas fundamentales. Una, fortalecer con toda la claridad las funciones de los órganos de control, los órganos sancionatorios, y por otro lado, trabajar en forma conjunta con un plan que llamamos nosotros de cultura contra la corrupción. Para Opción Ciudadana es necesario fortalecer la eficacia de los organismos de control y así combatir el flagelo de la corrupción. Trabajen con una manera más detallada, más precisa, más eficaz, en estos casos donde hoy se vulneren los derechos, donde hoy se desvían los recursos públicos. El partido de la U considera que se debe trabajar en la prevención de este delito. Organismos de control tengan funciones de prevención, que puedan acompañar los procesos contractuales. Para los conservadores evitar la corrupción es una tarea que se empieza desde la buena educación en casa. Generar una cultura de la legalidad, de educar, aquí el compromiso tiene que ser de todos. Desde el Partido Cambio Radical, el verdadero cumplimiento de la ley es esencial para luchar contra la corrupción. Que las leyes se cumplan y que realmente se haga veeduría, que la comunidad también tenga la presencia para que no lleguemos a esos extremos de los que estamos llegando. El Centro Democrático busca generar una cultura de la transparencia y crear un propósito nacional. Debe obligar, por lo tanto, a quien ejerza en primer lugar la presidencia de la República a adquirir un gran compromiso para ir desmontando las mafias que se han conformado en el país alrededor de la corrupción. El gobierno nacional no se quedó atrás en la búsqueda de soluciones para la corrupción. La semana pasada, el presidente Juan Manuel Santos firmó la declaración por un estado abierto y presentó dos iniciativas. Una de estas le quitará el beneficio de rebaja de penas a quienes cometan delitos de corrupción. Reformar la rebaja de penas por allanamiento a cargos, es decir, cuando reconocen la responsabilidad. Desde el Congreso también se opinó acerca de esta medida. El tema no es tanto de penas incrementadas ni de disminuciones. En realidad, la corrupción se puede combatir con la participación de la ciudadanía. No, 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 te vayan a dejarse los tumules a la Pitota o a la Modelo o a donde te van a ir, que no te dan ningún beneficio, estoy totalmente de acuerdo. Varios senadores han logrado cuantificar las millonarias pérdidas del estado por culpa de la corrupción. Recursos que servirían para invertir en salud, educación, vivienda, agua potable e infraestructura. Son millones y millones de pesos que pierde el país por cuenta de la corrupción. Solo las coimas de Odebrecht valen más de 11 billones de pesos. En el caso, por ejemplo, de Reficar, ese negocio debió costar 4 mil millones de dólares y costó 8 mil millones de dólares, que son sumas absolutamente astronómicas. Es más que lo que costó ampliar el canal de Panamá, que es una de las obras de ingeniería más grandes del mundo en los últimos años. Al año estamos perdiendo entre 20 y 40 billones de pesos por corrupción. Con esta plata, asegura la senadora Claudia López, se realizarían cientos de obras. Esa es una plata con la que se podría financiar la primera infancia de los 5 millones de niños menores de 5 años, que tengan vacunación, alimentación adecuada, primera infancia, jardín. Es la plata que nos cuesta que todos los adolescentes vayan a jornada única en colegios nuevos con profesores bien pagos. La corrupción, aseguran los senadores, está en todos los ámbitos de la sociedad. Y existe en Colombia la cultura de lo fácil, del atajo, del no pago. Así lo hacemos para no pagar impuestos, así lo hacemos para las transacciones inmobiliarias, para no pagar todos los gastos notariales y de registro. ¿Pero qué hacer para parar este flagelo? Hay que fortalecer la justicia, los organismos de investigación, pero que actúen de verdad. Actuar con severidad con quienes pecan por la paga y con quienes pagan por pecar. Denunciando los casos de corrupción que se dan en las diferentes entidades territoriales. Aseguran los senadores que la paz no se construirá si por la alcantarilla de la corrupción se sigue perdiendo la plata. Ese es el mal que hay que combatir de aquí en adelante si queremos construir la paz. Es el peor cáncer que puede tener este país. La corrupción genera inequidad, la corrupción deforma las instituciones. La corrupción es la más viva expresión de la mezquindad humana, del delito y del irrespeto a las instituciones y a la ley. El presidente del Congreso, Mauricio Liscano, asegura que la corrupción constituye el mayor desangre económico para el país y que los corruptos actúan porque históricamente esos casos quedan en la impunidad. Senador Liscano, gracias por estar en NS Noticias. Senador, el país está ahorita frente a una preocupación muy grande, la corrupción. ¿Qué hacer? Lo primero que hay que hacer es cambiar la cultura de Colombia y tiene que estar basada en la educación. Colombia tiene la cultura de que el vivo es el exitoso, el que llega más rápido a las cosas, el que no cumple los requisitos, el joven que está en el colegio y se cola en la fila, entonces es el exitoso, el que se gana el examen sin estudiar, el que se copia es el hábil y eso está generando toda una cultura que viene inclusive casi que desde la colonia donde estamos viviendo casi una cultura de la corrupción, no solo en lo público sino también en lo privado y la corrupción nos está inundando. Por supuesto, medidas, eso como un cambio de cultura en Colombia que hay que hacerlo de largo aliento. En el corto plazo lo que tenemos que hacer es que la justicia opere. El mejor efecto contra los corruptos es que la justicia tome medidas, que la gente sepa que el que la hace la paga y en el mediano plazo pues hay que hacer algunos cambios en el sistema electoral colombiano, algunos cambios en algunas leyes que sean más severas y yo creo que con todo eso podemos hacer un cambio transformador para acabar con la corrupción en Colombia. Senador, ¿qué medidas concretas se pueden tomar en este momento para que Colombia combata efectivamente la corrupción? Las medidas de corto aliento uno tiene que tomar la decisión de que la justicia tiene que condenar a los corruptos, es que hay un gran nivel de impunidad enorme, muchos ciudadanos denuncian, le roban una licitación, el ingeniero denuncia al que le roban la licitación y no pasa nada, la gente en los municipios o en las calles denuncian, eso no lo investigan, son muy poquitos los procesos que terminan con una sanción en términos de corrupción. Lo segundo es, que es lo que acabo de decir, es que hay que hacer un cambio en la legislación para que las penas sean más duras en contra de los corruptos, para acabar la casa por cárcel, para que los corruptos no tengan casa por cárcel, para que los corruptos no tengan pabellones especiales dentro de las cárceles, para que las penas sean mucho más severas y algo que es lo más importante en la lucha contra la corrupción y es perseguir los dineros que los corruptos se han robado, porque a los corruptos muchas veces no les interesa, no les preocupa y lo digo con seriedad a la cárcel, los tipos los condenan, pagan casa por cárcel o se van para una cárcel, pero cuando salen, salen millonarios a disfrutar de la plata, lo que tiene que hacer el Estado es perseguir los recursos que se robaron, eso sí le duele a los corruptos, que les quiten la plata que se robaron, que no puedan vivir de esa plata cuando paguen sus condenas. Senador, ¿qué hacer con estas licitaciones que tienen un único proponente? ¿Se debería prohibir esto y que se exijan mínimo tres? No, el problema de las licitaciones son los pliegos, mal llamados pliegos sastre, es decir, que hagan pliegos acomodados para que se los gane un proponente, eso no se soluciona con que usted obligue a que sean tres o dos o cuatro, porque puede haber una colusión entre ellos, eso se soluciona con pliegos tipo, a lo que tiene que llevar Colombia es a que tenga unos pliegos tipo de contratación, es decir, todas las obras públicas en Colombia se deberían contratar con un solo pliego, un pliego que dé garantías a todos, que tengan condiciones, y en eso ya estamos en este momento en un proyecto de ley que está para segundo debate, donde vamos a obligar que todas las licitaciones en Colombia tengan un solo pliego. Senador, ¿usted cree que es posible llevar a cabo un gran pacto nacional con todos los partidos políticos para crear verdaderas leyes anticorrupción? Sí, pero el problema no solo es de legislación, es muy importante que la gente sepa que el problema no solo es de leyes, es también de que la justicia opere y más importante, aunque el sistema funcione, por eso yo creo que hay que hacer un gran pacto político, pero para cambiar el sistema electoral colombiano, el sistema electoral colombiano tiene que tener una gran transformación, por ejemplo, debemos cerrar las listas, el voto preferente está haciendo que las campañas sean inmensamente costosas, con democracia interna de los partidos, por supuesto, debemos tener financiación estatal de las campañas, tenemos que tener controles mucho más importantes, debemos prohibir que los contratistas o ingenieros financien las campañas, porque son ellos los que están financiando las campañas y después se están quedando con la contratación. Ese pacto de cambiar el sistema sí debe ser un pacto político, y ahí es donde nos tenemos que sentar todos los partidos. Senador Liscano, gracias por estar en NS Noticias. A ustedes, muchas gracias. Arauca y Cúcuta fueron presentadas por el senador Antonio Navarro como las dos principales regiones donde la mayoría de contratos se adjudica a dedo. La transparencia en contratación prácticamente no existe. Arauca y Cúcuta son las ciudades con mayor concentración de contratación y menor cantidad de oferentes. Ahí más del 90% de las licitaciones tienen un solo proponente, afirmó el senador Antonio Navarro según un estudio que adelantó con la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Yo no puedo decir aquí hay un caso específico de interrupción, pero sí puedo decir aquí hay un semáforo en rojo, aquí hay que ponerle cuidado, aquí hay que investigar a fondo. ¿Por qué hay capitales departamentales donde se presentan más de 10 contratistas a una licitación en promedio y capitales departamentales donde se presenta uno solo? Para el congresista hoy en día en el país no hay la suficiente transparencia y todavía se usa la contratación a dedo. En el caso de Cúcuta, los que se presentaron en el gobierno anterior ni siquiera participaron en las licitaciones siguientes. Entonces está clarísimo que los que hay son políticos que tienen un grupo de contratistas amigos y que los favorecen. Según la Sociedad Colombiana de Ingenieros, las capitales de departamento que se encuentran en alerta son Arauca, Cúcuta, Riohacha, Montería, Yopal y Cincelejo, donde tres o menos oferentes se presentan para una licitación. Las ciudades de Arauca, Arauca y Cúcuta, norte de Santander. Estamos demostrando que hay un nivel de concentración inexplicable. Que haya el 90 o más del 90% de las licitaciones con un solo proponente no es explotable de manera que suelte mirarlo con lupa. Según el estudio, donde más corrupción hay es en las obras públicas. El Senado comenzó a ejercer una mayor presión política sobre las FARC para que liberen a los niños que permanecen en sus filas. Los congresistas consideran que a estas alturas del proceso de paz la guerrilla ya no tiene disculpas para dilatar más estas liberaciones. Aunque para muchos es un misterio cuántos menores hay en las filas de las FARC, para los legisladores haber reclutado a un solo niño ya es motivo de una flagrante violación a los derechos humanos y delito de lesa humanidad. Es un delito de lesa humanidad, sea con uno, con diez, o con cien, o con mil. Ese es un delito de lesa humanidad, como el secuestro. Por eso piden a las FARC cuanto antes sean entregados al Estado para el restablecimiento de sus derechos. Es la sociedad colombiana la que les está haciendo esta exigencia. No le están cumpliendo al gobierno, pero le deben cumplir a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional, porque también la comunidad internacional tuvo participación en este proceso. Bueno, el mensaje que no solamente el Congreso ni no la ciudadanía colombiana le envía a los comandantes del ARFAR es que haya sinceridad y que la entrega de estos niños que supuestamente han hablado de un número alrededor de los 30 niños sean realmente los que las entidades oficiales tienen en sus listas para que no sigan existiendo, digamos, desconfianzas por parte de la opinión nacional sobre un tema tan sensible y tan delicado. Para los legisladores es igual de delito si un guerrillero hoy mayor de edad se desmoviliza, pero al momento de reclutarlo era menor de edad. Entonces el mensaje es eso, por favor, entreguen todos los niños, todos, absolutamente todos los niños que han sido reclutados en esta guerra y que hoy con esta esperanza de paz deben de volver a una vida normal y como se la merecen. Solo en su momento, la Unidad de Análisis de Contexto de la Fiscalía General de la Nación informó que se investiga a las FARC por 11.556 casos de reclutamiento de menores entre los años de 1975 a 2014. El presidente del Congreso, Mauricio Liscano, integró una comisión que se encargará de hacer control político a varios de los temas relacionados con las FARC. Desde cómo avanza la concentración de guerrilleros para la entrega final de las armas hasta la liberación de los menores reclutados a la fuerza. Senadores de la Comisión de Verificación creada por el presidente del Senado, Mauricio Liscano, para realizar un seguimiento a la entrega de los menores por parte de las FARC, aseguraron que las cifras no coinciden, por lo que primero están verificando el número real de menores que estarían aún en poder de las FARC. Nos vamos a reunir fundamentalmente con la Comisión de Verificación y con la Comisión de Reincorporación. La idea sí es, en cierta forma, poner sobre la mesa qué está pasando, quién está incumpliendo, en qué se está incumpliendo y de esa forma poder contribuir a que se resuelvan los problemas y se agilice el proceso. Además de los menores de edad en las FARC, los senadores anunciaron que la subcomisión también realizará la verificación y acompañamiento a otros temas relacionados con el proceso de paz. Las zonas veredales, cómo están funcionando, la presencia del Estado en las zonas que ha bajado las FARC y lo que está pasando con los asesinatos de los líderes sociales. El senador Iván Cepeda, integrante de la subcomisión, expresó su preocupación por el asesinato de líderes sociales y aseguró que también este tema será prioritario por parte de la subcomisión. Datos muy alarmantes, más de 30 personas en este comienzo de año, es decir, prácticamente una diaria, esa es una cifra que debe llamar la atención, así que el proceso de paz hay que verlo de manera integral. Los senadores aseguraron que entregarán un informe al Congreso sobre el trabajo realizado y que, de ser preciso, se desplazarán a las zonas veredales para realizar el seguimiento. No va a ser, creo yo, un trabajo de una semana, sino espero que sea un trabajo continuo en los próximos, inclusive, meses. Pues ya la comisión diría, si necesita más información, si es necesario o no viajar a las zonas, si es necesario reuniones adicionales, por ahora vamos a adelantar estas dos. El primer informe de la subcomisión se realizará en la próxima plenaria del Senado. Otras noticias de la agenda legislativa de la semana. El senador Senen Niño y diferentes sindicalistas homenajearon en el Congreso de la República a la ministra de Trabajo, Clara López, por su labor en pro de los trabajadores colombianos. Y quiero decirles que a esa tarea, a ese reto, a ese desafío, también dedicaré el mejor de mis capacidades y el mejor de mis esfuerzos. Con éxito se realizó en el Senado de la República el Foro por la Dignidad de la Personería en Colombia. Durante el foro se socializó el proyecto de ley que buscará fortalecer el régimen salarial y prestacional de los personeros. Estamos dándole a conocer al Congreso de la República cuáles son las necesidades, cuál es la situación real de las personerías y el papel que juega en el territorio. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, radicó ante la Secretaría General del Senado el nuevo Estatuto de Oposición contemplado en el segundo punto de los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno Nacional y las FARC. Un Estatuto de Oposición serio, moderno, que garantice los derechos de los colombianos que no comparten las ideas del gobierno de Turma. Cerca de 70 mil nuevos casos de cáncer se detectan cada año en Colombia. El Congreso ha aprobado varias leyes, entre ellas la Sandra Ceballos y la de cáncer infantil, que por desgracia pareciera que no son aplicadas. El 4 de febrero el mundo se une para hacer conciencia sobre el cáncer. En Colombia el Congreso desde el año 2010 expidió dos leyes fundamentales para enfrentar esta enfermedad, la Sandra Ceballos y la de cáncer infantil. Sin embargo, la atención a los pacientes no ha mejorado por falta de aplicación. Nosotros hemos legislado con la ley Sandra Ceballos desafortunadamente algunas reglamentaciones que no le han permitido a la ley tener toda la aplicabilidad que nosotros hubiésemos querido. Hemos tenido quejas muy fuertes en el caso de EPS que no han atendido en forma oportuna tanto a los adultos y sobre todo a los niños. Hemos tenido problemas. Café Salud recientemente ha tenido problemas graves y serios y hemos precisamente realizado los debates políticos. Los pacientes son los que día a día deben hacer largas filas y además de enfrentar su enfermedad deben ocuparse de aprender los trámites administrativos. Siguen viviendo las permanentes barreras de acceso frente al sistema de salud. Siguen teniendo fragmentación de los servicios, siguen teniendo demoras injustificadas o negación oportuna de los servicios y de la prestación de servicios tanto en procedimientos como en citas médicas como en entrega de tratamientos, insumos y lo que es más grave en tecnologías en salud. Hoy los pacientes de cáncer todavía siguen siendo digamos tratados de manera parcial, diagnósticos en una parte, tratamientos en otra. Cuando la ley lo que dice es que a través de una sola resolución de una orden médica que debe durar siquiera seis meses puedan hacer el tratamiento de manera integral. En su momento estas leyes fueron aplaudidas por los beneficios que otorgaban a los pacientes. Sin embargo, con el paso del tiempo no llegaron los resultados esperados. Las leyes en el papel están diciendo todos los beneficios en cuanto al tratamiento integral del cáncer, pero desafortunadamente se siguen quedando en el papel y son letra muerta para los usuarios del sistema de salud. La ley Sandra Ceballos contempla que las CPS no deben fragmentar la prestación del servicio, prohíbe la interrupción de los tratamientos, promueve la participación de especialistas y pacientes en la evaluación de nuevos medicamentos y procedimientos y además define tiempos para las citas con especialistas. En la práctica esto no se da y los pacientes siguen viviendo diariamente las barreras y la negligencia de los operadores del sistema de salud. Esta es la oportunidad de hacerle un llamado al gobierno, al presidente Santos, al ministro de Salud para que por favor terminen de reglamentar y de aplicar el alcance fundamental de esta importante ley que el Congreso de Colombia aprobó y que fundamentalmente estuvo en cabeza de una mujer ejemplo congresista que sufrió en carne propia un cáncer agresivo. Por un lado, el poder construir las normas, las leyes que ya existen en Colombia, es que ya hay leyes en Colombia que han legislado en todos los aspectos. Y lo otro son los debates de control político que lo hacemos aquí en el Ministerio de Salud, lo hacemos igualmente a las EPS. Los tipos de cáncer más comunes en Colombia son el de cervix, seno, próstata, estómago, colon y pulmón. Gran parte de las grandes ciudades del país tienen jornadas de días sin carro. Más allá de este ejercicio cívico, senadores consideran que hay que ir más allá y desarrollar verdaderos proyectos para solucionar la crisis del transporte masivo. Al cumplirse 17 años del día sin carro en Bogotá, la polémica no termina. Los ambientalistas insisten en defender la medida. No podemos seguir llenando las calles de carros, de motos y de transporte contaminante. Y los comerciantes insisten en sus quejas. Hoy el debate gira en torno a si esta medida sirve para incentivar el uso de transporte público, que en la mayoría de ciudades es deficiente. Más que este tipo de laboratorios de días sin carro que no tienen ningún efecto positivo, es pensarse cómo redefinimos la movilidad en Colombia a partir de sistemas de transporte público. Para algunos el día sin carro se ha convertido en una medida transitoria. Aquí hay que pensar en serio en una solución de fondo al problema de la movilidad de los bogotanos. De tal suerte que no puede quedar solamente en manos del pico y placa. Tenemos que trabajar muy en serio en la construcción del metro subterráneo. Pero lo que se necesita, según algunos senadores, son nuevas alternativas de transporte público que permitan descongestionar la ciudad y hacer que la gente utilice menos el carro. Vamos bien, pero no es suficiente. Yo creo que el día sin carro deberá implementarse mucho más, que haya más días sin carro, que ojalá cada mes haya un día sin carro. Pero eso está acompañado de insertar a la sociedad en la cultura de utilizar otros medios alternativos para tener ciudades descontaminadas, ciudades amables, ciudades con otras formas de movilidad. Otros proponen el uso de la bicicleta. La bicicleta es una gran alternativa de movilización. No contamina, no congestiona. Yo pienso que las calles tienen que ser más utilizadas por quienes caminan, por quienes utilizan la bicicleta. Estoy de acuerdo con el día sin carro. Y otros creen que caminar es una opción ambiental y saludable. Qué bueno que nosotros nos acostumbremos al Transmilenio, con seguridad, por supuesto. Qué bueno a la bicicleta, pero qué bueno a caminar hasta donde sea posible caminar. Vea este ejercicio de aquí del Congreso como hasta las 72. Yo llego más o menos como hasta las 50 caminando y eso es un ejercicio que me ha dado mucha fortaleza espiritual, intelectual y física. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!